En el restaurante que estamos, el chef es uno de los jurados de Masterchef de Estados Unidos, se llama Edward Lee. Ofrecen un menú degustación, puedes elegir de cuatro platos o de seis platos. Primero te ofrecen el agua, la bebida y después viene el menú. Aún no sabemos cómo es, es toda una sorpresa porque creo que, si no me equivoco, el menú es quincenal y no ponen el menú tampoco en la página, no lo suben. Cuando reservamos una mesa, nos preguntaron si teníamos alergia a algún alimento o no comíamos, algo en especial. Nosotros esta noche vamos a pedir el menú seis degustaciones. Bueno, la entrada que pedí yo es un sándwich con un pan de cereales, una panadería local de Louisville y con un foie gras y con un poco de queso. Vamos a probar qué tal. Chawon Mushi es un aperitivo japonés a base de huevo. Es un flan salado saborizado con un caldo de pescado, salsa de soja y encima con una ostra frita empanada de harina de maíz. El furikake es un condimento a base de algas nori, pescado seco también, sésamo, verduras deshidratadas, ralladura de cáscara de limón y un condimento de la India. Nuestro tercer plato, el mío, es un ceviche y el de Jorge Mario es una crema de maíz, ¿verdad? Sí. Todo el cuarto y es fettuccini hecho en la casa. Y para acompañarlo, pan de masa madre con una manteca especial de la casa. Bueno, aquí nos llegó nuestro otro plato. De esto acá es lengua de wakiu. Esto es picles de mostaza, una ensalada y bueno, sobre una pancake. Y acá Jorge Mario tiene un huevo de pato con chips de papa. Rabanito. Rabanito. Y sobre una salsa de aceite de oliva. Otro plato que pedimos, Jorge Mario le tocó pescado, sobre porotos y kale. Y yo tengo cordero. Antes del postre nos da para probar dos caramelos de gelatina, de mango y de maracuyá. Para finalizar tenemos el postre, que acá es una torta de banana, un bizcocho de banana con helado de bourbon. Y viene con un... me lo trajeron cubierto con humo de humo de barril. Donde se maceran los bourbons. Y esta es una tarta de buttermilk. Bueno, ya estamos volviendo de nuestra cena. La verdad que es súper rica, una experiencia muy linda. Si algún día están planeando venir a Louisville, Kentucky, no duden en ir a ese restaurante. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima experiencia. Aquí te dejamos más videos relacionados.